Disfrutaron de una intensa jornada deportiva, así la Municipalidad de Santiago de Surco desarrolló el primer Fitness Night que busca promover el deporte en nuestros vecinos. Es poder tener a la gente activa en los espacios públicos y una vez al mes, todos los viernes, los segundos viernes de cada mes, nos vamos a reunir acá todos con los mejores profesores de baile, de full body, de todas las variantes que tiene esta disciplina para que puedan pasar una noche espectacular como hoy día. Reunidos en el Auditorio del Parque de la Amistad, adultos y jóvenes accedieron a esta noche desarrollando bailes, aeróbicos, gimnasia rítmica, la misma que es solo una de muchas propuestas a desarrollarse en Santiago de Surco. Cabe precisar que Fitness Night se desarrollará cada mes, demostrando que con promoción deportiva, Surco está cambiando.